¡Bienvenida al mundo de deportes de Barbie! ¡Listo para nadar! ¡Presiona para mover sus piernas! ¡Ella quiere un salto con giro! ¡Lo logró! ¡Hora de jugar al fútbol! ¡Los perristas también quieren jugar! ¡Presiona su hombro para tirar! ¡Gol! Barbie nadadora, Chelsea fútbol y Teresa gimnasta ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¡Gol!